Sí, claro. Qué raro. ¿Qué raro qué? Es que aquí nada más hay una caja. No, no, eso no es posible. Tienen que ser dos. Está mi papá y mi hermana pequeña. Debe ser una caja más pequeña. Pero la de la criatura no está. Está nada más la de una persona adulta. No, no, es que eso no puede ser. ¿Le estabas dando un beso a la foto de mi papá? Sí, eso estaba haciendo. ¿Por qué? Porque toda mi vida estuve enamorada de tu padre. Hasta la fecha lo sigo estando. Y aunque Raimundo tiene años de muerto, en mi corazón sigue vivo. ¿Estás hablando en serio? Sí. Vaya. Qué sorpresa. ¿Recuerdas que una vez te confesé que había amado a un hombre? Que nunca había llegado a nada con él porque había preferido a otra mujer. Sí. Ese hombre era tu padre. Perdóname, mi amor. Tía, no tienes por qué sentirte mal. Es que no está bien que me haya enamorado precisamente del esposo de mi hermana. Pero bueno, él eligió a Roberta y yo tuve que tragarme ese amor. Ese era el gran secreto que escondías y que un día me ibas a platicar. Sí, sí. Ese era. Tía, no era necesario que me lo ocultaras. Porque yo no creo que tu amor por mi papá haya sido un pecado. Para mí sí lo es. No, tía. Mira, y no te agobies por eso. A mí no me molesta. Al contrario. A pesar de que yo quise mucho a mi mamá, yo creo que hubiera sido mejor si mi papá hubiera encontrado a una mujer como tú. Pero en fin, lo que pasó, pasó. Y creo que es tiempo de ver para enfrente. Y enfrente tenemos todavía la exhumación. Yo quiero que estés presente. Ay, no. No, mija, por favor, no. Yo no quiero estar ahí. Pero tía, entiende. Entiende que es muy doloroso para mí todo eso. Sería una tortura. Y creo que tú tampoco deberías hacerlo. Por favor, Aldonza, deja a los muertos descansar en paz. Te lo suplico. ¿Estás seguro, Tomás? No, que sí. Por esta... Sí fui a reclamarle a Prudencia que me fuera a echar tierra con Silvia. Pero ahí fue que salió corriendo y se cayó. Bueno, hasta le ayudé a levantarse. Y cuando le ayudé, me di cuenta que le estaba saliendo sangre de la nariz por el changazo ese que se dio. Bueno, ¿y luego qué pasó? Se empezó a gritar que yo le había pegado. Y ya llegó el policía y se tragó todo el cuento que le hizo la méndiga vieja esa. Ay, hijo, no sabes cómo deseo creer. Ya sé, ya sé que no me crees y que tengas desconfianza y todo eso. Pues me lo he ganado a pulso, pero... Pero bueno, si quieres que me entregue la policía, vos... Por supuesto que no, por supuesto que no. Ahora lo importante es sacarte de este problema. Bueno, ¿a qué horas va a llegar tu amiga la abogada? Le hablé luego, luego. No creo que tarde. Bueno, así sirve que me la presentas una vez. Tengo que darle las gracias porque por fin alguien te hizo el responsable, ¿no? La neta, sí. Bueno, yo también quiero ver si ha valido la pena todo este desmoche. No, por eso vas a ver que sí. Está re chula. Pero mientras, ni una palabra de esto a tu madre, ¿estamos? Estamos. ¡Hijo! ¡Hijo! Me comentó Dominga que traías la camisa rota. ¿Qué pasó? Nada, mamá. ¿Cómo que nada? Te peleaste, ¿verdad? Dime la verdad. No me digas que fue por la mujer esa. Esa mujer es mi esposa, mamá. ¿Hasta cuándo vas a dejar de vivir cada minuto de tu vida en función de esa mujer? Hasta el día que me muera. Te aseguro que yo más que nadie me la quiero sacar del alma, pero no puedo, mamá, no puedo. Claro que puedes. Eres un muchacho inteligente, preparado. Siempre has sabido lo que te conviene. Por favor, mamá, no des consejos que ni tú puedas seguir. Hasta donde tengo entendido, después de no sé cuántos años no te puedes olvidar del padre Jerónimo. Cállate, por favor. Ese, para que veas, mamá, es un amor imposible. Que te calles, te digo. A nadie le gusta que le digan sus verdades. Te voy a trabajar. Pues nunca se comunicó tu tío. No, a ver si no se molesta porque no lo esperamos. No, yo creo que no. Tiene que entender que los señores no están libres todo el día. No, además él sería, yo se lo dije desde ayer. Ok. ¿Están seguros que son dos cajas las que hay que sacar? Sí, claro. Qué raro. Qué raro. ¿Qué raro qué? Es que aquí nada más hay una caja. No, no, eso no es posible. Tienen que ser dos. Está mi papá y mi hermana pequeña. Debes una caja más pequeña. Pero la de la criatura no está. Está nada más la de una persona adulta. No, no, es que eso no puede ser. No. A lo mejor pusieron el cuerpo de mi hermana con el de mi papá. Ábrale, atabú, por favor. ¿Estás segura que quieres abrir la caja? Sí, 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 que la abra, por favor. Ábrale, por favor. Tranquila. No. Aquí nada más hay un cuerpo. ¿Dónde está mi hermana? ¿De dónde? ¿Pero tú qué traes? ¿Desayunas de gallo o qué? Nada, pues, ¿qué voy a traer? Ah, pues, parece. Dora, ¿sí te mandaste con el chile? Por poco me cuesta la boca. Pásame, dale. Pásame, pues, ya está. Buenos días, mija. Oye, ¿tú sabes qué mosca le picó a tu abuela? Porque, pues, anda como el demonio conmigo. No. Ay, nos vemos, que me tengo que ir a trabajar. ¿Y ahora? Vieja, no me voy a comer esto porque está bien picoso. Y ya me voy. Tengo que hacer unos pendientes y quiero volver a la hacienda, pues, lo más temprano posible. ¿A dónde vas? ¿Eh? Pues, ya te dije a hacer unos pendientes que me encargó el patrón en el pueblo. Pues, sí, pero ¿pendientes de qué? ¿O qué? Si se puede saber. Ay, mi amor, pues, ¿cómo? ¿Los pendientes de los caballos? Ay, viejo, pero... Necesito hablar con mi tía. Ella me tiene que explicar esto. ¿Voy contigo? No, no, no. Tú, quédate, que terminen. Buenos días, Mari. ¿Cómo le va, don Severiano? Bien, bien, gracias. ¿Me permitirías un momento? Es que me gustaría que me aclararas lo que platicaste con Valeria sobre el hijo que está esperando. ¿Valeria le contó? Sí. ¿Sabes? Lo que no entiendo es... ¿Cómo es que tú llegaste a pensar que el hijo que está esperando podría ser de tu hermano? No creo que tenga caso hablar de eso, porque ya hablé con Valeria y ella me lo aclaró. ¿Tú te quedaste satisfecha con lo que dijo? Pues, la verdad, no tendría por qué no creerlo. Pero tú, Mari, ¿tú estás convencida de que la relación que hubo entre tu amiga y Abelardo fue bastante intensa? ¿O me equivoco? Pues, no me consta, pero eso fue lo que alguna vez me dijo mi hermano. Y dime, ¿algo has comentado esto con alguien más? No, no. No tengo por qué hacerlo, don Severiano. Nada más era una duda y le repito, Valeria ya me la aclaró. Bueno, qué bueno. En fin, me dio mucho gusto verte y poder platicar contigo. A ver qué otro día vas a visitar a tu amiga. Ya sabes que en las ánimas tienes tu casa. Gracias, don Severo. No se acerque a mí. Tranquilo, Uriel, no le estoy haciendo nada. Árguese de aquí. Yo no tengo por qué, Uriel. La calle es de todos, ¿o no? Ya, papá, por favor. No quiero que se vuelva a sacar a mi familia. ¿Me oyó? Estás verdaderamente desquiciado. Hasta luego, Mari. No, don Severiano. ¿Qué hacías con ese desgraciado? Nada. María de los Ángeles, contéstame. No me dejes con la palabra en la boca. Dime, ¿qué diablos hacías con ese infeliz? Estábamos platicando de Valeria, ¿ya? Pues no tenías por qué ver que usara ni una sola palabra con ese desgraciado. Entiende una vez por todas, ese hombre es muy peligroso. ¿Y si te olvido que por estarse juntando a ese tipo, tu hermano está muerto? Mi hermano. Mi hermano se murió porque él solo se lo buscó. Con tantos problemas en los que andaba mi vida. Por favor, no me salgas con el mismo discurso que tu madre, ¿eh? ¿Se te ha ocurrido pensar de verdad que el que puede estar mal eres tú? Me parece el colmo que defiendas a este tipo. No lo estoy defendiendo, pero tampoco tengo por qué serlo hacer a mí. Ya, mejor la dejamos ahí. Vete para la casa. ¿Sabes qué? Ya no soy una niña para que me trates así, papá. Obedece.